¡Uh! 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 ¡Eh! 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 Ando saliendo del club colocado Por la botella que ya es coronado Dos mililitros me siento pasado ¡Eh! 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 Ando saliendo del club colocado Por la botella que ya es coronado Dos mililitros me siento pasado Por la sustancia que había inhalado No me digas cuando dije pegado No me digas estaría a tu lado Pero así no te hubiera costado Toda la vez lo hubiera logrado Pregunta que pasa maniga Si tengo en fuera tu mina Pasado llego a la cabina Lo mejor es en la liga Lo estudio o en la mostaza Cabrón te dígame que pasa Tú meto en la calle en tu casa Lo mejor es en la plaza Lo mejor es en la zona Somos los ríes de corona Mi gente no me abandona Mi real es cero clona Pa' lo real es la meta Escribo canciones pa' llenar la cuenta Sé que ustedes aparentan Un par de años la vida resuelto Me aquí mori contando monedas Hello Kitty soy Real Pantera Quiere pipi no sé lo que espera Vuelo Richie colgando cadenas Alta Vichy quiere traficarte Lo siento mami solo soy cantante Envuelto en rollos con los elegantes No mire tranquilo voy adelante Ando saliendo del club colocado Por la botella que ya he coronado Dos mililitros me siento pasao Por la sustancia que había inhalao No menti cuando dije pegao No menti estaría a tu lao Pero así no te hubiera costao Toda la vez lo hubiera lograo Te lo queda Límite Te lo queda Javier Y Te lo queda En el día Gálame Te lo que Te lo que